Y bien chicos, un nuevo video para este canal, esta vez vamos a continuar con un nuevo video de rápido, ok, un nuevo video rápido, perdón, del nuevo DLC de The Contract, ok, que en este caso vamos a probar algo que me llama bastante la atención, ok, que en este caso es este apartado, ok, este apartado que al parecer solamente se encuentra en la tecnología de Imani, ok, en el taller este de Franklin, Clinton and Parker, ok, creo que nada más se encuentra solamente en eso, entonces, pues, creo que en los Santos Customs no está, según yo no está. Solamente está en el taller personalizado de aquí, de la nueva agencia, ok, que es esta nueva sección que se llama tecnología de Imani, que aquí tenemos una cosa que me llama bastante la atención en específico, porque la otra es un poco predecible, ok, esta que es bastante predecible es inhibidor de fijación de misiles, ok, esto que significa que por ejemplo una Oppressor MK2 o un helicóptero o un Deluxo o algo así, no te va a poder fijar, o sea, tú vas a estar conduciendo por la calle normal, a no sé qué estoy conduciendo por la calle normal y de repente, pues, tú escuchas un titititit y pum, te lanzaban un misil y te morías en terribles sufrimientos y te ha matado I mayúscula, L minúscula, I mayúscula, L minúscula, L minúscula, L minúscula, L minúscula y nombres tryhards que te matan con Oppressor MK2, no, entonces, en este caso ya no te va a pasar con la inhibidor de fijación de misiles, ya que no te van a poder fijar, ok, las Oppressor, los Deluxos, los helicópteros, todo lo que sea, misil guiado, no te va a poder fijar, o sea, no va a aparecer ese cuadradito rojo en ti, no te va a fijar, ok, así que bueno, eso es un poco predecible, pero esto es lo que me llama más la atención, que es unidad de control remoto, que es controla tu vehículo personal a distancia, así que vamos a comprar esto y vamos a ver, ok, vamos a probarlo, ya compré esto, que es esto de tecnología de Imani, que es controla tu vehículo a distancia, vamos a ver qué onda con esto, ok, ya estamos afuera, ok, y pues ya tengo tuneado este coche con esta vaina, estuve un rato, estuve un rato, no les voy a negar que estuve un rato buscando cómo se ponía esto, pero ya lo localicé, ok, ok, señora, prepárese para ver algo muy épico, ok, entonces, se tiene que ir a menú de interacción, ok, una vez que ya en la agencia, ok, en su agencia, hayan tuneado el coche en su propio vehículo, en su propio taller personal, y le pongan la mejora de conducción por RC, ok, o conducción a control remoto, pues simple y sencillamente se van a menú de interacción, inventario, y como si spawnearan el RC bandito o el tanque, ok, como si spawnearan el RC bandito o el tanque, que simple y sencillamente se van a menú de interacción, inventario, te vas acá a vehículos por control remoto, arriba en inventario vehículos por control remoto, le pulsas y aquí dice, abajo RC bandito, tanque radio control y vehículo personal con RC, le das y tenemos aquí, bueno, bueno, tenemos el vehículo que se está manejando solo, ya ni los teslas, payo, bueno, 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 mantén pulsado, X para detonar y Y para salir, ok, o sea, ¿puede explotar el coche en pocas palabras o qué onda? Pero tío, no quiero que explote mi cochecito, pobrecito, pero joder, mira, o sea, lo estoy manejando ahora mismo por radio control, o sea, no se puede cambiar de cámara, lástima, lástima que no se puede cambiar de cámara, porque no, o sea, no se puede cambiar de cámara, ok, esta es la única, en primera persona, es la única cámara que te deja, ok, no te deja nada más, te pone así como el cuadrito este, como si estuvieras en un dron o algo así, y pues ya, vamos a ver qué tan lejos puede, a ver hasta si dice perdiendo conexión, o no, a ver, esto está muy épico tío, manejar el coche así a radio control, esta joya, ni siquiera te deja voltear a los lados, no te deja ni siquiera mirar a los lados, no, nada más simplemente de frente, oye, creo que esto va a alcanzar hasta el infinito y más allá, a ver, creo que sí, ¿no? ya, no hay, sí, según yo no hay, mira, ya me alejé, yo estaba súper ultra mega en la ciudad, ¿sabes? yo estoy aquí, con mi personaje estoy acá, creo, pero, ¿qué es esto? ¿qué pasó? ¿me bajará ese señor? ¿estará bugueado? ¿o no? a ver, vamos a ver si me baja, no, no me baja el señor que está enojado, bueno, pues al parecer tiene alcance infinito, o tiene bastante alcance, y pues vamos a detonarlo, a ver qué onda, ¡oh, no! mi cochecito, bueno, pues mira, ya probamos todas las funciones, ¿ok? entonces la función número uno, como digo, es inhibir las de estas, que si le pones la mejora, pues va a estar eso, pero en este caso yo creo que esta es la más como interesante, que pues bueno, se ha destruido, pero bueno, esa es la manera para controlar tu vehículo, al parecer tiene bastante rango, y pues nada más lo puedes detonar, no puedes cambiar de cámara ni nada, nada más puedes detonar, y pues ya, te vas a aparecer en el mismo lugar donde lo spawneaste, y pues se va a destruir tu vehículo de mente, entonces pues bueno, eso ha sido todo, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!